Buenas noches, hoy es jueves 30 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Una familia venezolana que vivió una verdadera pesadilla durante su travesía para llegar al país y que fue agredida por agentes migratorios mexicanos cuando trataban de cruzar la frontera, ahora cuentan su historia. Desde que fueron liberados en Texas el pasado 26 de noviembre, la vida ha comenzado a sonreírles y están un poco más tranquilos. Marlene Guzmán ha seguido muy de cerca esta historia, conversó con ellos y nos tiene sus testimonios. Marlene, increíble historia y ojalá que así sea, que abran ese negocio a esa familia. Cambiamos de tema y les cuento que un joven de solo 10 años los robos a bodegas de Nueva York se ha vuelto prácticamente el pan de cada día en la Gran Manzana. La gran mayoría de estos negocios dicen haber sido víctimas de la delincuencia y que pese a las denuncias que han hecho, el problema no ha podido remediarse. Algunos lo atribuyen a las leyes demasiado débiles que no intimidan para nada a los asaltantes. Blanca Rosa Vilches nos tiene más. De Blanca Rosa. El grupo terrorista jamás liberó a Ila. Mientras tanto, otras mujeres mexicanas se están integrando cada vez más al mundo criminal en su país. Un reporte revela un aumento de mujeres en el violento negocio del crimen organizado desde muy jóvenes para realizar desde simples robos hasta ejecuciones sanguinarias, como nos explica Sandra Arguelles. Gracias, Sandra. Y esta noche el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, tuvieron un acalorado debate cara a cara en Atlanta, Georgia. Ambos expusieron sus plataformas políticas e ideológicas que son muy diferentes. Danay Rivero nos tiene un resumen de este encuentro. Importante información. La Casa Blanca recibió hoy a 100 miembros de la comunidad venezolana. El Diccionario de la Lengua Española agregó más de 4.300 nuevas palabras. Entre ellas destacan perreo, el baile a ritmo de reggaetón, y chunda chunda, que se refiere a la música fuerte. También figuran machirulo, alien, big data, regañá, masa madre. Y en términos del medio ambiente se incluyen descarbonizar, huella ecológica o pobreza energética. Y en el ámbito de la sexualidad añade la palabra no binario, que se refiere a una persona que no se identifica como hombre o mujer, y disforia de género, que es la angustia o malestar persistente en una persona por no sentir una relación entre su sexo biológico y el género con el que se identifica.